Amigos, amigas de Pulso Saludable, encontramos hoy con la senadora Margarita Valdeza, ella es la presidenta de la Comisión de Salud del Senado de la República y vamos a platicar con ella justamente estos próximos minutos en la entrevista en Pulso Saludable sobre qué es esta comisión, qué es lo que abarca, cuáles son las estrategias que ellos proponen para que se vuelvan de pronto leyes que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida a través de el tema de la salud de las y los mexicanos. Senadora, un placer, gracias. El placer es mío, y muchísimas gracias por estar aquí y darnos estos minutos para platicar con las y los ciudadanos. Muy bien, yo me quisiera remontar hacia atrás y pregúntale cómo es que usted pensó durante su desarrollo personal en la política, qué fue lo que la motivó, senadora. Mira, yo estoy convencida que uno trae una formación de familia, de escuelas, de personas, tipo el principito, ¿no? Con quien te vas encontrando va dejando huella en ti. Mi padre, que fue un campesino, me inculcó mucho el respeto y el amor a la naturaleza, pero también mucho la solidaridad con los de su clase, con los de su rancho, literalmente. Mi madre, que fue maestra de educación primaria, pues me inculcó mucho el leer y leer y leer más. Eran cuentos infantiles, pero luego esto fue ascendiendo, ascendiendo de calidad y de contenidos. En la adolescencia, me identifiqué con el grupo de jóvenes de izquierda allí en mi querido Durango, que se reunían para estudiar lo que era la economía política de un país o no del mundo, lo que eran las diferencias de clases, el por qué había ricos, el por qué había pobres, y definitivamente ahí en mí nació la necesidad urgente de ayudar a los demás. Estudié medicina, vino a completar esta necesidad de hacer cosas por los demás. Uno, afortunadamente, se puede considerar que nació sano, pero hay personas que desde que nacen, nacen con unas carencias espantosas. Mi papá y mi mamá, dentro de lo raquítico que pudiera ser el ingreso familiar, lo administraron, pero siempre teníamos que comer, como dice la gente, nunca faltaron los frijolitos y las tortillas en la mesa. Todo eso fue haciendo que se moldee un carácter, que se moldee una personalidad, que se vayan creando ideales, que vaya uno teniendo sueños. Y pues yo siempre soñé que íbamos a tener un México distinto, diferente, justo, que no nos teníamos que ver por diferencia ni de raza, religiones, género, situación económica. Y cuando tuve la oportunidad de participar en la política de grandes digas, como es aquí en el Senado, fue en el 2018. Siempre fui de izquierda, siempre voté por la izquierda, pero cuando fui invitada en Durango en finales del 16, principios del 17 a impulsar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, no lo pensé dos veces, dije, le entramos, por las circunstancias sociales y políticas que nos apoyas como candidata. Yo aporto a mi gente y eso hace que tenga su secretario de salud, sus hospitales, que los sindicatos se hayan en muchos casos sometido a las reglas del gobernador y sea una cierta lucha de intereses, hace que la visión de salud sea diferente en los 32 estados. Lo ideal sería que todos tuviésemos la forma de ver a la salud como un recurso humano, ya afortunadamente se hizo la modificación al cuarto constitucional en donde es un derecho, no es un privilegio y tanto derecho tiene el niño de la sierra como el de la selva como el de la ciudad a tener una buena alimentación que es base de una buena salud, vacunas de atención que es para eso. Sí tenemos más, mucho que hacer y eso es unificar criterios, unificar formas de impartir, primero prevenir y luego de curar a quienes se los enferman y es una tarea que en la comisión de salud nos hemos planteado desde que estamos aquí, yo estoy en la comisión de salud desde el 18 que llegamos pero ha habido primero el hoy gobernador Navarro fue el primer presidente y luego el senador hoy gobernador Américo y luego yo. Afortunadamente los tres hemos tenido la misma forma de ver lo que se necesita en cuestión legislativa para la salud. nos planteamos resolver problemas concretos de la gente que sean accesibles pero también definitivamente leyes en las cuales se modifiquen la forma de alimentarse la forma de vacunarse que ha sido el sistema nacional de vacunación el programa nacional de vacunación que se implementó en la pandemia. si hay que quitar esos 32 estados divididos por opiniones diversas y unificar un criterio hacia allá vamos de un mejor sistema de salud. Pero federalizando o privatizando? No, estoy en contra total de la privatización ese es uno de los lastres que traemos en el sistema de salud esto empezó bien con Lázaro Cárdenas con López Mateos para hacer un sistema y ellos así lo pensaron primero para los trabajadores luego para los burócratas ellos no se imaginaban que en el 2020 alguien estuviese pensando en unirlos pero ellos decían tienen que tener acceso a la salud pero resulta que en aquellos años se empezó a dar a la gente cuenta algunas empresas pues que había que vender seguros de salud que había que poner grandes hospitales para que la gente se sintiera mejor y más atendida y se le fue desgraciadamente mezclando el poder político con el poder económico y se le dieron más prerrogativas a la privatización de la salud las consultas en algunos casos son exageradamente caros no se diga los medicamentos no hay para comprar ya desde entonces la gente decía pues voy a tener que vender la vaca para poder atender un parto de mi señora o para llevar al niño que se me enfermó y eso fue dando un poquito al traste con un proyecto de salud que tuvieron en ese tiempo los presidentes de la república y sus colaboradores la privatización es necesaria en algunas situaciones pero para cuando alguien quiere decidir atenderse en forma privada tengan acceso a esa forma de atención mientras el estado debe de ser el responsable de atender bien los partos de vacunar a todos los niños de que tengan buena dentadura etcétera etcétera senadora para que la gente conozca qué hace básicamente esta comisión y de qué forma contribuye a beneficiar la salud de las y los mexicanos mira somos 128 senadores senadoras todos tienen la libertad no es por estados no es por formación profesional tienen la facultad el derecho y la obligación porque para eso nos paga el pueblo aunque se oiga redundante para hacer iniciativas que modifiquen la constitución la ley general de salud o sea puntos de acuerdo exhortando a las autoridades a hacer las cosas bien ellos están a hacer una iniciativa te voy a poner un ejemplo yo la primera iniciativa cuando llegué aquí en el 18 fue que en los libros de texto de educación pública ya hubiese un apartado para inculcarle a los niños el donar sangre explicarles que es la sangre explicarles que es un órgano nuestro que si lo perdemos podemos ponernos en complicaciones de salud y que es sano donar sangre que no le va a pasar nada esa fue la primera la segunda que los niños deben de ser checados desde su dentición su dentadura igual que las vacunas saber que están bien vacunados pero también el médico debe de ver que sus dientecitos vengan bien y si no mandarlo con quien corresponda para que no crezcan con sus dientes chuecos o enfermos de la dentadura así todos los senadores van pensando y decir bueno yo estoy no estoy en la comisión de salud pero he visto que es es muy necesario que se les pague más a los médicos internos viene todo se plantea ya en el pleno el día que dice uno planteo una iniciativa hago una propuesta iniciativa que todos los niños sean checados de sus dientes esa iniciativa se turna por la mesa directiva ese es su trabajo a la comisión de salud y algunos de los estudios legislativos que son tres comisiones primero se estudia aquí en la comisión de salud es viable es pertinente no va en contra de la constitución va a favorecer entonces se hace un dictamen y se pone a consideración de los y las senadoras de la comisión ahí vamos a suponer que fue bien vista que se favorece y dice aprobada de ahí junto con estudios legislativos se aprueba en las dos comisiones unidas y ahí pasa al pleno y en el pleno siempre deben de ser votadas por todos los senadores y senadoras y ahí se manda al ejecutivo quien la debe de publicar y a partir de su publicación se debe de poner a funcionar en favor de los mexicanos te puedo poner el otro ejemplo de ayer una iniciativa que tuvieron hace muchos años varios legisladores para que se regulara y en algunos casos se prohíban las grasas trans que todos sabemos que las grasas trans son aceites de origen animal que nos causan mucho daño al cuerpo y que algunas veces son de origen vegetal pero los transforman en grasas saturadas y que nos causan daño se hace esa iniciativa se estuvo mucho tiempo en lo que aquí se llama la congeladora y no salía y no salía y no salía hasta que uno dice pues vamos a sacarla y se hace ese procedimiento que te explico de ponerlo a consideración ayer se publicó esta reforma y a partir del día de ayer pues todos los que usan grasas trans para hacer galletitas pastelitos y todo lo demás pues tienen que empezar a cumplir las reglas y las normas o las multas que les vayan a imponer si no lo cumplen ¿qué otras leyes se han vuelto realidad a partir de su estadía aquí en esta comisión? Mira el etiquetado frontal de lo que aquí en México llamamos alimentos chatarra pero que en otros países como ejemplo España se les llaman alimentos basura alimentos que no van a causar ningún nutriente adecuado para los niños para las niñas ni para los adultos sin embargo tienen mucha sal mucha azúcar muchas grasas y causan problemas a veces hasta de adicción y los comerciales de estos productos dicen que no puedes con uno solo pues a veces es una adicción y ya pusimos el etiquetado frontal lo deben de cumplir los que hacen pastelitos los que hacen papas y cosas de harina y debe la gente de saber ese es el objetivo de la ley del etiquetado que la gente a la hora de tomar un producto si ve que tiene tres o cuatro sellos oscuros de esos que están geométricos sepa que le va a hacer mucho daño a su niño o a ella misma dice pues este nomás tiene uno bueno debe de tomarlo como que es menos dañino lo ideal lo ideal es agarrar una manzana lo ideal es tomar unas papas partirlas y freírlas y la misma mamá decir esta es la porción que te corresponde se hizo realidad otra que se hizo realidad es y desgraciadamente no la detienen los aparatos de justicia la de la regulación de y 90 la prohibición de los vapeadores los vapeadores le hacen mucho daño a todo mundo a todo mundo incluyendo a los adultos más a los niños intentamos a través del ejecutivo y de aquí del legislativo de que no se vendan pero algunos jueces magistrados tienen el concepto de que justicia es permitir que todos hagan negocio con la salud y están ahorita paradas algunas tiendas departamentales vendiendo vapeadores desde aquí les digo y ojalá que quien nos esté escuchando y viendo pues tomen en cuenta que es una recomendación por su salud es que no permitan que sus niños y sus niñas vayan a vapear es la puerta de entrada de otras adicciones senadora antes de que concluya este sexenio y y su historia ¿no? en esta en esta cuarta transformación en este país por lo pronto ¿no? ¿cuáles considera usted que serían estos tres rubros de urgencia que habría que dejar como las bases sentadas o resolver en temas de salud? en temas de salud quisiera yo que en esto que resta de esta administración ya se quedaran las bases sentadas para la universalización de la salud que ya quede listo que todos y todas vamos a tener acceso a los mismos beneficios los mismos médicos bien formados los mismos médicos bien éticos las mismas médicas profesionales que sean sensibles que sepan que se estudió medicina para consolar a los que están enfermos ser empáticos también creo dentro de salud es que bajen los costos de los medicamentos no es posible que tengamos medicamentos contra enfermedades graves muy graves como es el cáncer que cuestan más de 40 mil pesos 50 mil y hay medicamentos que tú dices pues no ni cómo ni cómo así de simple que los medicamentos bajaran el costo no nada más para que la gente tuviera acceso a ellos sino para que el estado pudiera este priorizar y tener más organizado el gasto y tener medicamentos en todas las instituciones pero que no le cuesten este traerlos desde Francia o desde la India sino que sean aquí cuando yo era estudiante soñaba con que la industria farmacéutica se nacionalizara dejara de ser privada dejara de ser un negocio estoy de senadora y sé que eso va a ser muy complicado pero en un futuro lejano estoy segura que se va a poder y el otro rubro para el sistema de salud y para nosotros como comisión es informar lo que algunos consideran educar a la población mientras no le digamos a la gente cómo prevenir todas las enfermedades una de las principales enfermedades que nos lastima a los mexicanos es la diabetes mellitus es la primerita no consumamos azúcares de más no consumamos carbohidratos de más hagamos ejercicio este cuidémonos y la diabetes podemos empezar a combatirla problemas dentales es tan fácil como no comer ese tipo de alimentos que les decía que se queden en la dentadura y que a veces duran los niños más de 24 horas hacer ejercicio es fundamental para tener una buena salud y ser muy positivos si eso también me gusta eso también hacer muy positivos porque dice uno no pues si yo me cuido mucho pero siempre estoy renegando odiando envidiando híjole dicen los que saben de los karmas de que eso nos genera muchos problemas que debe de haber equilibrio mente cuerpo y espíritu es una de las cosas que extraño aquí en el senado antes de venir al senado yo hacía tai chi no maravilloso maravilloso me acordé ahorita que me dices armonizando mi tigre con mi yo estaba muy a gusto pero pues lo tuve que dejar y todavía aquí me dicen pues hágalo así hágalo así pues no no he podido pero cambió el tigre por un zorrito ajá es un lobito es una lobita se llama maya aquí el equipo le puso su nombre lo puso a concursar en redes con los niños y ese fue el nombre que les gustó mayita es una lobita trae su bata blanca porque es doctora es doctora entonces ella sale muy frecuentemente en las redes de la comisión en las de el congreso y diciéndoles a todos los niños que se vacunen que no pasa nada a todas las mamás que alimenten bien a sus niños hoy es el día internacional del Alzheimer ya salió la lobita diciendo que hay que prevenir el Alzheimer muchas verduras verdes mucho oxígeno leer tener actividades donde nuestro cerebro no se nos canse no se nos duerma y eso lo hace en maya muy bien entre otras cosas muy bien ahora le voy a decir una serie de conceptos y usted me responde senadora lo primero que se le venga a la mente eso siempre es bien trabajoso porque lo agarran lo agarran a uno desprevenido y le sale espontáneamente la verdad pero esa es la emoción del momento muy bien sexo amor muy bien amor sexo claudia triunfo la cuarta transformación progreso andrés manuel lópez orador todo mi amor méxico mi hermoso méxico durango mi querido durango todo por él si usted visualizara ahora que pudiera tener algún poder de estos de los que tienen los superhéroes cuál le gustaría y para qué lo usaría en relación a la salud fíjate que me gusta ya pasé hace mucho tiempo la adolescencia pero sigo admirando a Gatúbela Gatúbela se me hace una mujer sin tener esos poderes como la mujer maravilla de tener un lazo que quema y que te laza Gatúbela se me hace que es una mujer con mucha astucia como son los gatitos o las gatitas con nueve vidas nada puede contra ella entonces cómo lo usaría precisamente fomentando la salud del amor el cariño muy importante amigos y amigas los buenos sentimientos en salud dicen los que han estudiado las conductas humanas que el cáncer en las mujeres tienen muchos orígenes en el sufrimiento y en el dolor ¿verdad? como mujeres entonces hay que evitarlos también eso haría cuidaría más de las mujeres no debemos de estar golpeadas no debemos de ser humilladas ni ofendidas somos seres humanos que valemos mucho y a veces no ser ofendidas hasta por los propios hijos ¿verdad? cuántas cosas horrorosas hemos visto y cuidar a las niñas desde pequeñas poder se empoderen para las mujeres salud para todos los niños y las niñas Hugo López Gatell audaz audaz ha enfrentado la pandemia desde mi punto de vista como médica de frente con energía a veces a los pacientes y te lo digo como médica no les gusta por ejemplo cuando yo estaba en consultorio que un día he de regresar le decía a las mamás no traigan a su pequeñito recién nacido de ocho días en las iglesias en las familias en las fiestas de navidad no les agradaban esos consejos es que la doctora no entendía que ellas tenían que traer al pequeñito les digo pero es que este cachorrito está expuesto en ese sentido yo veo que López Gatell manejó la pandemia con pues a costa de así de simple fue muy atacado o es atacado no lo acusaron hasta del asesinato no eso creo que no va salud de justicia debe de ser salud justa para todos prevención la prevención debe ser eficaz medios de comunicación me gustaría mucho y el otro día también me lo preguntaron en mi querido Durango y me dijo uno de mis colaboradores no lo diga tan brusco le dije lo voy a suavizar me gustaría mucho que todos los medios y todos los que trabajan en los medios también tuviesen las mismas oportunidades de otros trabajadores de otros empleados pero también que fueran muy éticos necesitamos mucho de los medios los medios son fundamentales en este México tan desinformado y que fueran muy éticos en su trabajo senadora que le gustaría decirle a las y los ciudadanos en el tema de las drogas y de la salud mental que son de las campañas que también son estandartes del presidente mira es de las cosas que nos lamentamos que se dejaron avanzar todos nos sabemos que el tabaco es una droga permitida todos sabemos que el alcohol las cervezas son drogas sustancias permitidas que se fueron permitiendo cada vez más a tal grado de ver esas escenas dantescas de afuera de los estadios y que queremos ese es uno de mis propósitos en lo que resta de esta legislatura regular los alcoholes cuidar a nuestros niños hay que hacerles casos a los niños yo insisto la salud mental la semana pasada fue la semana mundial de contra el suicidio ¿cómo queremos nosotros que las criaturas de 15 y 16 años sean sanas si desde los 2 años ya les dimos un aparato celular para que no molesten ¿cómo queremos que sean niños comunicadores de sus emociones si lo que quisimos fue cállate ver entretene con estos monitos con estas muñequitas y mamá y papá nunca platican ya con ellos entre menos les hablan mejor y luego en la adolescencia nos quejamos hay que prevenir la salud mental igual que la dental la mental debe de ser prevenida prevenible ¿algo que considere senadora para finalizar de importancia mencionar? miren la salud es una situación que debemos de cuidar porque la enfermedad es parte de la vida de los seres humanos igual que la muerte pero la salud es un derecho y creo yo estoy convencida que si nos cuidamos los unos de los otros el estado de los ciudadanos los ciudadanos de su sistema de salud podemos lograr tener vidas más productivas más placenteras con enfermedades menos graves estoy convencida de que en el mundo hay enfermedades que no existían y sin embargo por descuido ya las tenemos aquí hay que prevenir que no existen